¡Suscríbete! 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 Que Dios la llene de bendición, que Dios la contemple con amor a usted, a su padre, a su madre, a Dan, a su familia, a todos los familiares y amigos, para que el Señor les contemple con amor y a unirnos en la acción de gracias por el don de la vida. Cada uno de nosotros, antes de iniciar nuestra Eucaristía, cada quien en silencio pidamos al Señor por nuestras necesidades, por nuestras preocupaciones para que el Señor que nos ama, nos llene de abundantes bendiciones, pongamos en las manos de Dios a nuestra familia, a los familiares y amigos, nuestras necesidades, las preocupaciones de cada hogar, de cada familia, cada quien en silencio, ponemos nuestra intención en manos de Dios. ¡Suscríbete! 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 Paz, y sacamos todos. Señor, que piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Cristo, piedad. Señor, que piedad. Señor, que piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Piedad, Señor, piedad. Señor, a la gente se va a escuchar la palabra de Él. Si Él nos quiere ayudar a proclamar la lectura, gracias. Y alguna persona que nos quiera ayudar con el saldo responsorial, gracias a la caridad. Piedad, Señor, piedad. 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 Vamos a responder todos a la palabra de Dios. Saciamos, Señor, de tu misericordia. Saciamos, Señor, de tu misericordia. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión en tu cielo? ¿Hasta cuándo, Señor? Saciamos, Señor, de tu misericordia. Amén, Señor, llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Alegrémonos ahora y otros días y los años, de males y con vos. Saciamos, Señor, de tu misericordia. Haz, Señor, que tus siervos y sus hijas puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor, bondadoso, nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Saciamos, Señor, de tu misericordia. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas dueno? Nadie es dueno si no se lo diga. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, No cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces el joven le contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde muy pobre. Jesús lo vino por amor y le dijo, solo una cosa te falta. Ven y vente lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sigo. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos tiempos. Jesús, mirando a su alrededor, dijo, ¿Qué difícil va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios? Los discípulos se quedaron sorprendidos. Ante estas palabras, pero Jesús insistió. Hijos, ¿Qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Estos se asombraron todavía más y comentaban entre sí. Entonces, ¿Quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente en el reino de Dios, es imposible para los hombres, más para Dios, todo es posible. Entonces, Pedro le dijo, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguir. Jesús le respondió, yo te aseguro, que nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mí, y por el Evangelio. Déjala de recibir, en esta vida, el ciento por uno, en casas, hermanas, hermanas, madre, hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida, palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, que siéntense, si me hace la caña. tomamos, había preparado la misa, del día de ayer, hoy en la mañana, mi cabrera, la balaude, dije, voy a ver cuál es el texto, del día de, de mañana, domingo, y me gustó muchísimo, este texto, ¿por qué? porque, sin duda alguna, ha sido, usted, como sus amigas, como sus amigos, un siglo hermoso de Dios, para su padre, para su madre, para su hermana, para la comunidad de San Juan. Cuánto Dios, muchachos, los bendice a ustedes. Al contemplarlos con amor, les manifiesta en el amor, en la bondad de su padre, y de su madre, como debemos de vivir. Imagínense, mi reina, el esfuerzo de todos los días de su padre, haga calor, duele, pruebe, relata, ¿qué? Para, emprender el camino, camino, con los amigas, su amigas, trabajo en la casa, que si los quesos, que si esto, que si el otro, que si el centro de salud, que si para acá, para acá. ¿Cuánto, mis hermanos, mis hermanos, así como los papás, de mi reina, hacen el bien en la comunidad, cuantos, cada uno de ustedes, salen y lleven lo que es, por la bondad, por el amor de ustedes, la comprensión, la bondad, se tienen unos a otros, y no nada más aquí, allá en la puerta, Daría, Daría, buscando hacer el bien, en su hogar, a su familia, con la bondad, Daría, que, sufre, se duele, porque su esposa, está con Dios, y ella, no obstante, se le doy esa pena, le echa ganas, cuantos de ustedes, durante esta pandemia, en la pérdida de ustedes, queridos, le echan ganas, así que la verdad, pero, lo hacemos, porque así como, ustedes, saben, desconscientes, del amor de Dios, en su paz, y en su mar, el bien, que Dios le hace, el bien que usted, en el kinder, en la primaria, en la secundaria, donde estén, hacen, a las personas, porque hacen bien, no porque lo haya contemplado, o en el kinder, o en la primaria, o en la secundaria, hacen bien, porque su paz, y su mano, les aman, desde su hermano, y les hacen, el bien, hoy es un día de vida, porque Dios, le permite, darle gracias, a sus 15 años, imagínense, cuarto en el cielo, su abuelita, su abuelita, la gente, que la muestra, le dicen a Dios, mira, que hermosa, que hermosa, que hermosa, que hermosa, que hermosa, tantas que, mi reina, que, la vieron crecer, que la, o se alegran, con Dios, por, la acción, de gracias, que con su mano, y con su padre, a él le pregunta una pregunta muy distinta ¿cuánto la quieren su padre y su madre? dicen los niños chiquitos de regla de aquí a donde de aquí al infinito de aquí al cielo dicen los niños ¿por qué la quieren bien? ¿se porta bien o se porta mal? ¿la quieren porque se porta bien o porque se porta mal? hay más o menos ¿pa' qué presunto? dice Moni Moni y regla niña abuela, niña amada niña abuela niña abuela una excelente y con usted la muchacha los muertos bendito sea Dios por sacatera con gomensarillas por la puerta nos añade que han sido en mi vida como su hermana un signo maravilloso de Dios al entender al comprender al ser pacientes con este pobre servidor de ustedes y con ellos así como cuando llegaba yo y venían los maestros los muchachos a mí a ver quién y venía a ver quién es bendito sea Dios que tenemos comunidades hablo de los cuatro poquitos ponen las puertas a mi mujer con el país sacatera de gente maravillosa donde he visto en todas y en cada uno de ustedes la bondad de Dios a los muchachos a los muchachos a los chandelanes para elegantes ahora pues yo me acuerdo cuando llegaba comunidad estaba en el mundo y miren bendito sea Dios ya le damos gracias a Dios por la vida de los muchachos por la vida de este encanto de muchachita linda y le pedimos a Dios nunca deje de ser una maravillosa persona una gran mujer una gran mujer que es consciente de lo mucho que la ama en su casa sus tíos sus tías sus familias sus amigos ama mucho a su madre ama mucho a su padre y siempre con su corazón su familia sea muy buena esa caricia de Dios para la comunidad y para personas que buscamos ir dejando atrás nuestras limitaciones para ser gente buena como todas y todos los muchachos pidamos que unimos a esta muchachita maravillosa morir podamos siempre con ella buscar hacer mi reina un poco muy grande nunca deje de ser esa muchachita buena y maravillosa que la comunidad y con la comunidad todos nosotros como a los muchachos hemos visto crecer le digo hoy el cielo está de por la gente que en esta vida la morra y hoy le dice a Dios que en mucha chica tan maravillosa cada quien pidamos por un hombre Miguel pidamos por su paz por su mal pidamos por daño pidamos por todos sus amigas y amigos y cada quien en silencio pidamos a Dios por mis hermanos pongamos en el altar del Señor junto con el pan y con el vino la necesidad y las preocupaciones de cada familia de cada hogar pidamos al Señor sea salud para los enfermos a todos nosotros nos ayude y a esta encarga de mucha chica a la de usted una persona maravillosa como todas las personas que hoy se adegra al acompañarnos en esta acción de gracias a Dios por la vida le dije ayude le mandé allí un seminarista que está en la pavol dile a Isauro que por favor se traiga la ventana para ayudarnos y cantar allá con morir entonces y él es seminarista que canta y que toca la ventana muy bien Isauro gracias por haberle acompañado ay vení repastoreando un galgo por eso no crea que llegue tan temprano y platicando con Isauro en silencio bendigamos a Dios y cada quien tiramos por los ideales arriesgamos la vida de Mono y Miguel que era lleno de gracias y de bendición Santo, 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 santo santo es el Señor santo, 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 santo santo es el Señor bendito es quien viene el nombre del Señor santo, 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 santo santo, santo, santo es el Señor santo, 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 santo diciendo, tomen y coman todos de ellos, porque este es el cuerpo que será entregado por ustedes. De lindo modo, acabara la cena como el palis te dio gracias a los pasos, y lo dijo a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de ellos. Porque este es el tránsito de mi sangre, sangre de la alianza nueva eterna, que se derrama por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, ahora mismo, en conmovación. Nos ponemos de pie y desde aquella tarde santa, Él es Jesús, Él es el tratamiento de nuestra fe. San José Amos, Padre, al celebrar ahora el memorial, de la muerte y resurrección del Cristo, te ofrecemos el pan de vida, que es la bendición. Gracias, te damos, porque nos ha servido desde el mundo de la iglesia. Humildemente pedimos que el Espíritu Santo congreguen en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre del Cristo. Con amor contenta a tu iglesia, extendida por la tierra, cada uno traemos a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro corazón. La intención inicial por nuestras familias, las necesidades, las preocupaciones, de cada uno de ustedes, los enfermos, hoy en acción de gracias, de este canto de muchachita, que agradece a Dios, hermano de la iglesia, en su suficiencia. Padre, contenta con amor a estas hijas, hijos, ayúdanos, asísteles, a papá, mamá, a todos nosotros, en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones. Padre, te pedimos, te pedimos por los enfermos, te pedimos por cada miembro de la comunidad, sal y bien. Ven, díselo, Señor Padre, como tú, sean gente buena y personas maravillosas, cuida de chévere de su esposo, llénanos de gracias y de bendición. Por amor, Miguel, que hoy te agradece el don de la vida en sus 15 años, 15 años contempla para el amor, y llénanos de tu esposo, y llénanos de tu esposo. También te pedimos, al agradecerte la vida de este encanto de muchachita, por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto XVI, nuestro bispo Hilario González García, los bispos de mérito, Raúl y Francisco. Recuerda, a nuestras hermanas y hermanas, que se reunieron en la esperanza de la resurrección en silencio que damos por nuestros seres queridos hijos. Y si buscan a esta intención particular, a unirnos a la oración de la iglesia, con fuerte bórum, díganme el nombre de los seres queridos hijos, juntos, fuentes y tiernos. Gracias. Por ellas y ellos, señores, por tantos en vida, fueron siglos y presencia de amor para nosotros. El Padre Patricio Juín, el Padre José Gilberto, solto a otro. A ellos se aprobó en su orden bien, haz que su alma procede tu padre. De los ojos se misericordia y con María. La Virgen Madre de Dios, su esposo, el Señor San José, los apóstoles dos mártires, quien comunió con los santos merezcamos. Por tu, un Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar a los salarios. Por Cristo con él y en él a Dios, Padre, el Padre con él. En el lugar del Espíritu Santo, todos los lejos de la gloria, por los siglos de los siglos, es el Dios nuestro Padre bueno. Dirijamos a él por la oración que Jesús nos enseñó. Padre de Dios, que estás en los cielos, sanificado, sea de amor. Venga a nosotros tu reino, para que sea un montada y afecta la presencia. Señor, danos hoy a nuestro Padre cada día, perdonamos nuestras defensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden en fe, no nos dejes de la bendición, ni de la bendición. Mis hermanas, mis hermanos, Él es Cristo Jesús, dichosa es dichoso los que el día de hoy somos invitados a esta que es la cena del Señor. En este tiempo de pandemia, recordamos, estamos en Semáforo Amarillo, el obispo y nuestro obispo del Señor Hilario nos invita a dar la solución general para quien guste, comunicar, inclinar su pareja, asignarse la caridad, al inicio de la Eucaristía nos reconocimos pecadores después de la objeción de sus pecados. Dios, misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su hijo y el feo del Espíritu Santo, para que nos dejes de la iglesia, el perro y la paz, Dios, pero nos dejes de los pecados, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que no van a comungar, siéntense los que sigan a comungar, hacemos una fila cuidando más al final. Amén. 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 Eucaristía, esta Navidad, y esta Navidad, que me da Jesús. ¿Quién le puso así? Cocheas, ¿qué me está diciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Miguel hoy en este día tan especial, hoy en sus 15 primeras, ahí está el regalo a las cámaras, Mónica, por ahí, a las cámaras, para que todo eso quede en el recuerdo. Órale pues, vamos a continuar así con el programa que tenemos, la entrega de las 15 rosas por ahí, para que la repartan por ahí los familiares, amigos por ahí, que van a ayudar a repartir por ahí las rosas. Nadalmente felicidades por ahí para la festejada, hoy en este día tan especial. Vamos a hacer entrega de las rosas por ahí, vamos a hacer unos temitas, a ver Mónica, Mónica, Miguel, la quinceañera, vas a querer guapango cumbia. Mónica, Mónica, Mónica. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo le bailan a los chiquitines? ¿Cómo les tapatella? ¡Andre! ¡Ya está! ¡Sáquenle por madera! ¡Sáquenle! ¡Igualitos! cuando bailaba yo, ahora nos echa de mija, ahora venimos a la raciña chiquita, chapatelle, zapatelle de los chambelantes, un temita más a los que faltan de entregar las rosas, a ver, venga. ¡Venga! Ya avanzamos, cuatrenos, dice San Miguel del Banco de Fiesta, dice Asi. ¡San Miguel, cuatrenos, salidas, a tu victoria! ¡Saludos! ¡San Miguel, cuatrenos! Ahí en la mesa del retón, les pido por favor, que llegaran a la mujer. Quiero estar solo, ahí con mi dolor, no quiero que alguien diga, que eres loca, va a ir. Así quisiera que me cuente, que no sufro, que me ha hecho un gran dolor. ¡San Miguel! ¡San Miguel, cuatrenos! ¡San Miguel, cuatrenos! ¡San Miguel, cuatrenos! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con otro regiñón, esto dice la siguiente manera. Ahora ustedes dicen... Cuatro, dos. ¡Así! ¡Mamito! 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 Ya porque sea una recadilla rocante Ades a mi guerrilla, vale ganas de ser Ades a mi guerrilla, me falta entre Christians De la vergina gilles, los vecinos que me toquen Una recadilla rocante deиеcitos que me identify La cabrilla de bastantes de vecinos que me deciben Para el pal invierno, esta recadilla gano chile Me tocó por mí, me está de pesca con un chile Todo el temprano, que se ven en sus cantidos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Me rosa, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Suscríbete!